El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Hoy en el segundo programa Desde el Estable de los Ganados de Exposición De la Ganadería Bonga la Grande en Santa Fe de Antioquia Nuestra segunda charla con su administrador general El señor Albeiro Saldarriaga Esperamos que sea de su interés el programa del día de hoy Bienvenidos Bueno Albeiro, aquí en nuestro segundo programa Seguimos acá dentro de la Ganadería Bonga la Grande en Santa Fe de Antioquia Y vamos a entrar ya como a un tema que yo creo que a muchos nos interesa Además muy atractivo que es la tipificación racial del bovino Brahman En este caso tenemos un par de exponentes bien interesantes Un macho y una hembra Para que entonces en tus palabras nos explique las características Y lo que se busca como a nivel de fenómeno tipo A nivel de expresión del ganado Brahman entonces Listo José, ve lo que trata de buscar la empresa como tal Y yo creo que la gran mayoría de criadores Es tratar de buscar unos animales caracterizados muy bien racialmente ¿Qué es? Hombre que son animales con ojos achinados Con muy buenos hoyares en su nariz Acá podemos ver por ejemplo el macho Que tenga una cabeza de macho Que sea una cabeza fuerte Que tenga sus hoyares muy amplios Para tener una muy buena respiración Unos ojos achinados como lo podemos ver Unas buenas orejas Que tengan muy buen hueso Que sean unos animales donde la jiva Esté muy bien implantada sobre sus hombros Que sean animales largos Que tengan esa fortaleza ósea Para poder caminar en las partes agrestes Que tenemos acá en el trópico Que tengan un buen desarrollo testicular Hablando pues de los machos Un buen prepucio Y que tengan en mi concepto Muy buen arco de costilla Y sobre todo que tengan muy buena pierna De las hembras Que sean unas hembras femeninas ¿Cierto? Aquí podemos ver la diferencia Entre la cabeza del macho y la cabeza de la hembra Una cabeza mucho más pulida Un cuello mucho más limpio También buscando las características Que estábamos hablando ahora Que sean amplios de costilla Que sean largos Que tengan muy buena pierna Porque acá es donde vamos a producir La mayor cantidad de carne Que nos va a repercutir Más ingresos económicos Que tengan muy buen hueso Que tengan muy buen barril Aquí podemos ver dos ejemplares De alrededor dos años y medio Con características muy propias De nuestra raza Brahman Albeiro Pues obviamente Tenemos aquí un macho De veinti... Veintiocho meses Veintinueve Una hembra De treinta y cinco meses De treinta y cinco meses Pero o sea Miren con respecto a nuestro tamaño Miren la talla de un macho Y la talla de una hembra De estas en condiciones Obviamente de De confinamiento ¿Cierto? Esa diferencia Y la gente pues no No va a esperar ver un animal de estos En un potrero a nivel comercial ¿Hay una diferencia clara Marcada en el desarrollo De estos animales Por este tipo de explotación? Sí, o sea De pronto en establo Se pueden desarrollar más O pueden ganar más peso Pero en potrero Eso es lo que nosotros pretendemos Tener unos animales No tan grandes Estos ya son animales Más talla media Que a nuestro concepto Como empresa Es lo que nosotros Estamos buscando Animales Un poquito Más Más talla media Donde nosotros Con lo que nosotros Producimos Que es forraje Los podamos mantener llenos ¿Cierto? Donde No nos cojan estos Veranos Que en la zona De la costa Llevamos alrededor de cinco meses Sin agua Y este tipo de animales Todavía se vean En buena condición Si son animales Un poquito más grandes Son animales Que siempre se van a ver Delgados Y entre comillas feos Porque no son capaces De tener una condición Aceptable Para lo que es la raza Estamos claros En que un ejemplar De estas características O de estas características Un ejemplar Es de un alto valor genético Y sobre este otro Tenemos obviamente Su producto genético El semen En ella La producción De óvulos Sí Fecundados Y son animales Que obviamente Están diseñados O van O pretenden Estar en una exposición Bovina Sí Ese es el fin De estos ejemplares Dentro de la exposición Cómo están las categorías En edades Y más o menos En peso Entre machos y hembras Ve José En la exposición Son cinco campeonatos Que se dividen De nueve a doce meses ¿Cierto? Campeón menor O campeona De dos a quince Campeona ternera O campeón ternero Quince a dieciocho Campeón intermedio Campeonato intermedio De dieciocho a veinticuatro Campeona joven O campeonato joven Y de veinticuatro a treinta y seis El campeonato adulto De estos cinco campeonatos Se evalúan Cuáles De esos cinco Es el mejor Y se saca El gran campeón Y la gran campeona reservada En las diferentes ferias del país Digamos que el estilo O el fenotipo Lo que me expresa Este toro Y esta vaca Es un estilo Sabemos que es brahman Y tiene sus características Pero digamos que Hay otro tipo de líneas Que uno pueda ver Animales de mayor volumen O de mayor alzada O digamos De buenas proporciones Un poco diferentes O sea Hay como tendencias Que uno pueda diferenciarlas Hay ciertos lineamientos genéticos Donde los animales Pueden ser un poco más altos Cierto Donde puedan ser Mucho más largos Ya depende De cada ganadería De cada explotación Que es lo que quiere Como objetivo principal Si hablamos del brahman Por ejemplo Norteamericano El del Golfo de México El brahman colombiano El brahman centroamericano ¿Hay alguna diferencia? Sí O sea El brahman americano Es un ganado De tipo de ganado De mucho más talla Cierto Yo pienso que Tanto el ganado De centroamérica Como el colombiano Ha bajado un poquito más La talla Por lo que estamos En el trópico Porque de pronto Nosotros no tenemos La capacidad De competir O sea Nosotros no tenemos La capacidad Que tienen ellos De dar la alimentación Que dan Nosotros En el trópico Competimos más Con ciertos tipos De alimentos Como el maíz La soya Donde se nos hace Demasiado costoso Brindarles ese tipo De alimentación A ellos Y donde nosotros Solamente le podemos Ofrecer forraje Bueno Alberto Acá tenemos Otros dos Hermosísimos Ejemplares Un gran ternero Una gran ternera Estamos hablando De 14 15 meses Estamos hablando De 12 13 meses Más o menos Hablemos de cómo Se visualiza Un ternero Porque obviamente Es diferente ¿No? Pero Si José Es diferente Pero yo creo Que podemos observar Tanto en el macho Como en la hembra Las grandes diferencias Y las bondades Y las cualidades De las que hablábamos ahora O sea Por ejemplo En el ternero Mira las cabezas Una cabeza mucho más gruesa Una cabeza de macho Una cabeza mucho más femenina Un animal Que de pronto Puede ser muy parecida A la edad Pero por ser un macho Muestra pues como Un mayor desarrollo Al de la hembra Y manejamos Como los mismos conceptos O sea Que sean animales De muy buena cabeza Que cumplan con todas Sus características Que sean largos Que tengan muy buena pierna Que tengan muy buen hueso ¿Cierto? Que tengan muy buen prepucio Muy buen desarrollo testicular Y ya va uno viendo Pues como Esa fortaleza en el dorso Esa amplitud En esos arcos de costilla Tanto en el macho Como en la hembra Ahí podemos observar Un macho De más o menos 15 a 16 meses Y una hembra De 13, 12, 13 meses De edad Ahí podemos ver Como las bondades Del brahman Todas estas del destete Aquí lo manejan Acá Entonces llegan Aquí al destete Siguen pues Lo que hablamos anteriormente Como el plan de alimentación Que se da Y ya como el plan de manejo Que es Unas evaluaciones Periódicas de peso Cada 15 días Unas evaluaciones También como En su engrasamiento Porque también Eso es Otros requisitos Que está exigiendo La asociación ¿Qué más Se les exige? Hombre La parte de podología El arreglo de sus cascos Ese tipo de Que vayan cumpliendo Con todos los parámetros Técnicos Y zootécnicos Y sanitarios Que les vamos exigiendo Para poder Seguir Para que ellos sigan Pues como su tren De pista Estamos acá Un poco retirados De ellos Me lo dijiste Antes de que arrancáramos La charla Están en proceso Pues de trabajo De conducción ¿Cierto? Veo que Pues van muy disciplinados Pero ¿Cuántos tarda más Para que estos animales Estén en un grado óptimo De digamos De disciplina Para una pista? A ver José Ellos en estos momentos Uno se les puede Arrimar tranquilamente ¿Cierto? Aquí está De todas maneras No es lo mismo Un animal Como el que mostramos ahora Que ya tiene alrededor De 30 meses De trabajo Diamance A un animal Que tiene 15 Son 15 meses De diferencia En trabajo En echarle la comida Entonces A un animal De esos Demasiada Le entra uno De pronto Con más confianza Aunque siempre Lo he dicho Uno siempre Les debe tener Demasiado respeto Sí, claro Claro Un animal Pues no se puede A partir de vista Que es un animal De un poder Inimaginable Son El macho de ahora Un animal De 900 kilos Tal vez Entonces Son 900 A los kilos Que pueden tener Los muchachos Entonces El respeto Siempre lo debe Tener uno ahí Si quieres Que las técnicas Del campo Vaya A tu criadero Tu ganadería Tu cultivo Tu exportación Pecuaria O tu centro Empresarial Agropecuario Es muy simple Simplemente Se puede comunicar Al correo electrónico Dirección Ciencias Agrarias Arroba Cianco .edu.co Y allá estaremos Con las técnicas Del campo Aprende haciendo Usted está viendo Las técnicas Del campo Cianco Es una institución Técnica de alta calidad La cual forma Con un carácter Diferenciador A jóvenes Que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores Productivos Te invitamos a conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas Las técnicas del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores Agregados Conoce algunos Competimos con calidad Lo que hace Que los costos De las carreras técnicas Sean mucho más económicos A los ofrecidos En el mercado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración Ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral Y veterinaria 444-5558 Las técnicas del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores Agregados Conoce algunos Contamos con horarios De mayor accesibilidad Porque ofrecemos Diferentes jornadas Con una amplia flexibilidad Becas de honor Por alto rendimiento académico Y uno de nuestros valores Agregados Y más relevantes Es que contamos Con facilidades de pago Crédito estudiantil Personalizado Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración Ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral Y veterinaria 444-5558 Usted está viendo Las técnicas del campo Esto me permite gestionar Toda la logística De comercialización Y producción pecuaria Técnico auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria El egresado de esta técnica Podrá desempeñarse En predios ganaderos Como supervisor Del proceso de producción De ganado en pie Predios grandes O planteles de ganado También podrá realizar Labores en lecherías En plantas paenadoras Como comprador de ganado Vendedor de proyectos cárnicos O como ayudante veterinario Politécnico Sianco Usted está viendo Las técnicas del campo Manténgase al día De nuestros contenidos A través de las redes sociales Ya más de 500 seguidores Lo están haciendo En todo el país Especialmente en el Brasil A través de Instagram Y Facebook Como Las técnicas del campo En Twitter Como Del campo TV O en nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com O puede marcar Nuestra línea telefónica En teléfono fijo En Medellín El 444-5558 Uno se presenta De pronto en las piezas Tenemos claridad En el concepto En el fenotipo En la expresión En las bondades En el temperamento En el carácter De cada uno Entre su presión cárnica ¿Cierto? Pero digamos que uno puede Esperar de un ternero De estos Proyectarlo a futuro Y prever un excelente Macho reproductor ¿Ellos usualmente Llegan a ese punto? ¿O hay momentos En que de pronto Se pueden quedar O es normal Que pase eso O probarlo a la fija Con un macho De estos No, yo pienso que Como en toda explotación O sea, hay animales Que tienen una curva De crecimiento muy buena Y en cualquier momento Se quedan A todos nos pasa Pero sí puede Más o menos Uno más o menos Proyectarse Qué tipo de animal Es el que uno busca Y que puede llegar A ser el reproductor Que uno quiere Para su empresa ganadera En ferias bovinas A veces sucede Que una ternera Que quede como campeón Ternera Y al final Del campeonato general Entra ella Con su tricolor A competir Por el campeonato general Y a veces Pues suceden Ocasiones En que la Gran campeona Sea una hembra menor O es Digamos Está supeditado Siempre A los ejemplares mayores No No se ha presentado Caso en que una hembra menor Tenga esa capacidad De expresión Para superar A sus competidores Claro Ha sucedido Y seguirá sucediendo Donde animales Por ejemplo De esta edad Muestre más bondades Cierto Y muchas mejores Características Que los animales adultos Un macho de estos Proyectado a futuro Obviamente El examen final Será El tema De su evaluación Reproductiva En calidad Y obviamente En los productos Que va a obtener Cuando llegan El momento Que digan No más Acabe mi carrera Como reproductor Cuando se jubilan Pero se jubilan En el sentido De que son las pistas O ya En ambos sentidos Primero en las pistas En las pistas Ellos terminan Su tren de exposición Hasta los 36 meses O sea A los 3 años Tanto machos Como hembras Ya salen para potrero Y a nivel reproductivo Tiene donadoras Que todavía Las conservamos De 16 años 17 años Cierto Todavía Produciendo ositos O produciendo Material reproductivo Para nosotros Y tenemos Toros De 12 Y 13 años Con un manero Con un tenejo Con un trabajo Diferente Que todavía Nos están produciendo Terneros Juan ¿Cómo es la Digamos la proyección En una hembra Una hembra De estas adultas Cuando empieza Su trabajo reproductivo Bajo cualquier metodología Sea in vitro Sea in vitro Sea por aspiración O por transferencia De embriones Digamos que Una vida útil Normal Obviamente Con un óptimo Trabajo técnico Y de manutención La cantidad de hijos Que puede tener Una hembra De alta calidad genética Por ejemplo Como esa ternera Que va a ser Una excelente vaca Seguramente José B Nosotros tenemos vacas A las cuales Nos han dado Muy buena Producción De terneros Con diferentes toros Y tenemos Descendencias De 30 o 40 Hijos de ellas Con diferentes toros Y de muy buena Producción Entonces Es también No es algo fijo Que yo te pueda decir O sea A una vaca buena Le podemos vacar 100 crías Pero de pronto La otra no va a ser Tan buena En su producción Y de pronto Le vamos a vacar Dos o tres Se me ocurre algo Un hierro En este caso El hierro De la ganadería Pues un hierro Es el símbolo Es el signo Del trabajo Del tiempo De la inversión En este negocio Y es el nombre Realmente en las pistas ¿Cómo es el manejo Entre las diferentes ganaderías? ¿Entre ustedes De pronto Se colaboran En cuanto a Digamos Hombre me gusta De tu toro Número tal Me gusta ese tipo de toro Y la incluyo Dentro de mi ganadería O ustedes No Echan mano A sus recursos Y trabajan Con recursos propios Yo pienso Que lo más importante Es uno Creer en todos Y aquí en el país Como lo dijimos Anteriormente Yo creo que tenemos De los mejores brahman A nivel mundial Bueno Albeiro Definitivamente Pues estamos en el trópico Las condiciones De los pastos La luminosidad La temperatura El régimen de lluvias Pues son asuntos Muy particulares Y pues Yo creo Y considero Pues honestamente Que para nuestra tierra Pues el brahman Es la Yo creo que Es la raza obligatoria En el uso Para nuestro tipo De trabajo ¿Cómo se comporta Este ganado Con los cruces Que son tan populares Con Bostaurus O con Holsten O con el mismo Cimental O con el mismo Angus Habla un boquitico Del tema José Yo lo que te puedo decir Es que El que quiera ser Productivo En el trópico Tiene que tener Algo de la raza ¿Cierto? Y si la quiere con cruces Tienes que tener Unas razas Buenas Un CEBU Comercial Muy bueno Para obtener También muy buenos Resultados Entonces Vos tenés que estar Muy bien encaminado En tener muy buen Ganado CEBU Porque de ahí Es donde vamos a sacar El F1 En todas las razas Europeas Que vos me estás diciendo Y donde va a haber Pues como ese choque De dos razas Ese vigor híbrido Que se va a mostrar Donde se van a proyectar Todas esas características Deseables De esas dos ganaderías Me parece que El que quiera trabajar Tiene que tener Muy buena calidad De CEBU Comercial ¿Cómo está el respaldo De las casas comerciales Que distribuyen Semen De ganado Braman? Hay buen respaldo O sea un ganadero Digamos que tiene acceso fácil A mejorar su acto comercial Con un buen semen O con animales probados Mira José Se habla de que En Colombia Se trabaja O se insemina Más o menos El 8% Del 8% Del 8% Del lato ganadero Entonces Imagínate O sea Aquí Lo que se insemina Es muy poco Aquí todavía Se trabaja Con Con la parte De monta natural Con toros Y La gente Todavía hay Mucha gente Tradicional Que no ve Pues como Las bondades De tener un toro Con un Respaldo genético Con un trabajo Como el que vienen Haciendo este tipo De ganaderías En las que estamos Y todavía Siguen usando Pues como El ternero bonito Que les nació En la ganadería Y es el que van a dejar Entonces El desarrollo Genético De ellos No va a ser escalonado Sino que va a ser Muy horizontal Va a ser muy poco Pues como La diferencia Cuando vos Empezas a utilizar Este tipo De toros Hay una diferencia Significativa De pronto En el peso Al nacimiento Vos pasas De tener Terneros Que nacen De 25 26 kilos A terneros De 32 kilos Donde esos 32 kilos Son un poquito Más de viabilidad En esa etapa Como de Que van a tener Los animales ¿Qué hacen Las ganaderías O qué mecanismos Usan las ganaderías Puras Para digamos Llegarle Al ganadero De base Al ganadero Comercial ¿Qué mecanismos Usan las ganaderías O las ganaderías Tienen digamos Un brazo De mercadeo ¿Qué herramientas Utilizan Para llegarle A ese ganadero De base Al comercial Que quiere mejorar El acto Mira José Yo creo que Lo esencial Para llegar A los ganaderos Es las ferias En las ferias De exposición Los ganaderos Comerciales Se dan cuenta Cuáles son Las ganaderías Que vienen Trabajando En innovación Genética Segundo Están los días De campo Que cada empresa Realice Y quiera vender Pues su Su producto Tercero Está La credibilidad Que como empresa Vas teniendo Delante De los ganaderos Porque si vos Le vendes Un toro A una persona Tanto Queda satisfecho Con su producto Él te va a Recomendar ¿Cierto? A otras dos O tres personas Yo creo que Eso es lo más importante Es tratar de sacar Un producto Donde el cliente Quede satisfecho Y ese cliente Nos lleve A otros productores Que sean Unos Posibles compradores De nuestros animales Si quieres que las técnicas Del campo Vaya A tu Criadero Tu ganadería Tu cultivo Tu exportación Pecuaria O tu centro Empresarial Agropecuario Es muy simple Simplemente Se puede Comunicar Al correo Electrónico Dirección Cienciasagrarias Arroba Cianco Punto Edu Punto Co Y allá estaremos Con las técnicas Del campo Aprende haciendo Usted está viendo Las técnicas Del campo En el Politécnico Cianco Puedes desempeñarte Como auxiliar Veterinario Y auxiliar Administración Ganadera Y producción Agropecuaria Crédito Educativo Automático Y comienza A labrar Tu futuro Las técnicas Del campo Pedro Durante años Ha tratado De buscar Promocionar Su ganadería De forma Económica Y con gran Impacto De recordación Sin obtener Buenos resultados Luis Está cansado De invertir Grandes sumas De dinero En publicidad Para su empresa Agropecuaria Y no encontrar Cómo retornar Su inversión Hace un año Horacio A través de un amigo Conoció TVGAN La mejor Vitrina Ganadera Del país Y se vinculó Con la gran Promoción Publicitaria De la siguiente Manera La Hacienda El Encanto Pone a disposición De los ganaderos Del país Embriones Semen Novillas Toretes Y hembras Preñadas De diferentes Razas bovinas Todos nuestros animales Están certificados Según su asociación Y los premios En exposiciones Demuestran el valor De nuestra genética En la actualidad La empresa De Horacio Se ha convertido En un negocio Próspero En cuanto a la Comercialización De sus productos Y animales Si usted es un ganadero Como Horacio Y quiere incrementar Los ingresos De su ganadería O empresa agropecuaria Invertir en una publicidad Directa Económica Y dirigida A un público Objetivo TVGAN Le dice como Para mayores informes Escríbanos a Info Arroba TVGAN Punto Com Punto Co Al teléfono 320-851-2176 O a nuestro Call center En el 516-9016 No se pierda Esta gran oportunidad Las técnicas Del campo Si quiere la repetición De este programa O cualquiera De los nuestros Vaya a Youtube Y busque Enciancopoli Y allá Los podrá encontrar Hemos llegado Al final De esta serie De dos programas Desde esta espectacular Ganadería Ponga la Grande En Santa Fe de Antioquia Esperando que haya sido De su completo agrado El material que hemos llevado Hasta ustedes Mi nombre es José Ignacio Cardona Director de Ciencias Agrarias Del Politécnico Ocianco Y recuerde que Las técnicas del campo Aprende Hacienda El material que hemos llevado